... Estamos en una de las entradas al hospital Marta Joar, donde estamos viendo que una empleada de una empresa tercerizada se ha encadenado, ustedes recordarán este caso que nosotros dimos a publicidad días anteriores en Cable Noticias, la señora Sandra Martínez, que bueno, por denunciar irregularidades en su recibo de sueldo, ella firmaba por un básico, un sueldo de 2.300 pesos, y recibía en manos solo 800, además hacía denuncias de que trabajaban en condiciones con falta de insumos, por ejemplo guantes y distintos artículos de limpieza, bueno, ¿cómo terminó esto? En que la señora ha sido despedida de su trabajo y hoy ha decidido encadenarse en reclamo por la dignidad al trabajo. Con todo lo que está pasando acá, la única decisión, porque no hay respuesta, no hay solución, la única forma de solucionar, el director no baja, no da la cara. Él dijo que no tiene nada que ver, que busque un abogado y el Ministerio de Trabajo, y yo creo que todo pasa por él. Usted me decía de que no le han pagado, que le hicieron ir hasta El Dorado a cobrar su sueldo, su sueldo no estaba, ahora le dicen que tiene que ir hasta Posada, usted ya está despedida y ni siquiera puede cobrar lo que le corresponde. Dijo que estoy despedida y las chicas fueron a El Dorado a cobrar y no depositaron y ahora dice el encargado de la empresa que hay que ir a Posada a cobrar, todo por bolsillo, y si no tenemos plata, ¿cómo vamos a ir? ¿Cuál es su actitud? ¿Qué es lo que va a hacer de aquí en adelante? Quiero solución, respuesta, hoy. Hoy tiene que salir una respuesta, bueno, si me largaron, bueno, que me paguen todo lo que me dé, yo he venizado, yo hace 7 años estoy en el hospital, en la empresa, antigüedad, todo, todo completo, cada 2 o 3 años cambia empresa, pero la antigüedad empieza de cero. Es una solución hoy, si no, no salgo de acá. Y al director hay que firmarle, a ver qué dice, porque dice que no tiene nada que ver. Bueno, la señora Sandra Martínez, como lo decía ella, una vez más ha sido defraudada en su dignidad al trabajo, ha decidido encadenarse aquí y dice que va a seguir hasta las últimas consecuencias. Ella necesita y quiere una respuesta.